Cuando la noche vuelva a caer, estoy despierto, olvidemos el ayer, se agota el tiempo. Muchas veces tenemos que venir a hacer el ambiente juvenil. Yo vine con saco y corbata porque si yo me presento como nuestro invitado en el día de hoy, me iba a decir que ese tipo se está poniendo loco, pero es camaleónico, es cantante, es rockero, es como uno de los hijos de Tony Almo. Déjame sorprender a tu orgullo, yo soy tuyo y pretendo ser para ti, aunque la risa no fue un mal comienzo de amistad. Tantos días atrás de Pablo. Gracias Miguel Ángel. Hasta que por fin te encontramos. Gracias Miguel Ángel. Y con un escenario excelente. Claro que sí. Pablo, vamos a hacer un recorrido de tu trabajo, de tu vida, de tus creencias. Yo soy un rockero innato. Sí, yo lo sé, yo lo sé. Claro. Pero la verdad es que el rock va evolucionando, pero el rock tiene una esencia como que nos identifica, te identifica a ti y a mí que soy un poquito, te llevo como tres años, háblame de eso. Lo que pasa con el rock es que el rock es un estilo de vida. Sí. Aparte de la música que es muy rica y es una música que da bien duro en el corazón, el rock es un estilo de vida que ya incluso hasta la gente que no son músicos de rock lo llevan dentro, andan, se visten, viven un estilo de rock. Ahora la noche vuelve a caer, después despierto, recordando el ayer, no tengo tiempo, tratando de encontrar un momento de lucir. ¿Hay un rock dominicano? Claro que sí. Tenemos un rock dominicano que está en ebullición, está como una olla de depresión. Lo que pasa es que cuando uno se internacionaliza, entonces es reconocido ya globalmente y tiene también mucho más soporte del mismo dominicano. Desde que uno comienza zona afuera, ya entonces, ya se nota que estamos, pero ya estamos en eso. Tú eres de los que más ventajas ha sacado de ese movimiento, porque suenas en Puerto Rico, suenas en Colombia, suenas en Venezuela. He visto reportajes tuyos en la televisión internacional. ¿Todos están logrando eso? ¿Todos están caminando por ahí? Nosotros estamos logrando lo más importante ahora mismo, el rock dominicano y es la unión. La unión del género, donde todos los rockeros dominicanos y los músicos que también están en esa onda alternativa dominicana podamos hacer lo que hacen, por ejemplo, eso en Latinoamérica pasa mucho, que los géneros como el mismo urbano y todo eso, llega un momento en que se reúne todo, se juntan todo el mundo, se agrupan y explotan para arriba. A ti, Pablito, no te podemos decir más nada. Muchos éxitos, que sigas triunfando, que sigas con esa línea que estás cultivando y definitivamente vamos a seguir con el rock dominicano. Yo quiero invitar a todo el mundo que esté viendo aquí, que se dé el chance, que chequee, que vamos para allá, el rock dominicano está arrollando. Seguimos entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!